Atención, Torre de Control. Habla el comandante Povedilla. Solicito pista de aterrizaje. Espero confirmación en breve. Cambio. Tenemos pista 2457A. Bien. ¡Ay, coño! ¿Pero usted de dónde sale? ¿Qué interesa, comandante? De la bodega. Pero bueno. Que tenéis todos los vinos picados. Y es un cuchitril lleno de mierda, como el resto del avión. Que lleváis las ventanillas, que es de día y parece de noche. Bueno, me da miedo. Oiga, pero un momento. ¿Qué hace aquí? Y lo más importante, ¿quién es usted? ¿Y quién soy yo? Vuestra peor pesadilla. Y esto, esto es el avión peor pilotado que yo he visto en mi dieta. A ver, a ver, a ver. Os la trae al país. Oiga, no entiendo nada. Por favor, salga de aquí. Llama a la zafata, ¿eh? Todas esas lucecitas, que esto parece una discoteca. Tése quieto, que no toquen las lucecitas, que nos matamos, hombre. Este tío, este tío es un cantamañanas. Se cree que soy idiota, pero conmigo lo lleva claro. Aquí el que pilota soy yo. Y no voy a dejar que me dé lecciones un tío que se ha sacado el título de piloto en la tómbola loca. Oiga, que estoy delante. Me da igual que estés delante o que estés detrás.